Escúchame al pasar como yo escucho La lluvia que murmura en la ventana Pensando en algo que olvidé hace mucho Entre las cosas de la vida vana Escúchame también como si oyeras Esa canción que se enredó en tu vida Y que vuelve de pronto sin que quieras Y que es más triste cuando no se olvida Y piensa que mi voz es tu voz misma Y que murmura lo que ya te dije Y que mi vida se encuentra con tu vida Y que estamos los dos un poco tristes Aquí estoy junto a ti, toma mi mano No me preguntes para qué venimos Piensa que soy tu amigo más lejano Y que esta noche vuelvo del olvido Escúchame pensando que estoy lejos Nada cerca mejor que la distancia No te diré sentencias ni consejos Ni escucharás mentiras ni alabanzas Escúchame al pasar indiferente Como se escucha el ruido en la distancia Olvida las palabras que te cuente Mis palabras no tienen importancia Y piensa que mi voz es tu voz misma Y que murmura lo que ya te dije Y que mi vida se encuentra con tu vida Y que estamos los dos un poco tristes Solo te cuidan no tienen importancia Solo tesource Gracias.